¿Qué animal sos? ¿Ese animal print que es una puma? Sí, mirá, mirá, fíjense, de entren ya mismo, de entren ahí al streaming. ¿Que hagan qué? Que entren al streaming ahí porque me pusieron, le pedí muy especialmente, sí. ¿Cómo te va a doler? Sí, le pedí muy especialmente, en realidad me dijo Nery, me dijo Nery, yo te meto una florcita atrás porque yo soy una flor también. Flor de guapo. ¿Sabés lo que me tienes que agarrar? Agarrar el castell y poner, papi, si tú me amás. No, 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 otra vez esa porquería, no. Papi, si tú me amás, hazme como el verbe de agua. ¿En serio te gusta esa? Y dar a mí porque soy la gata, miau, miau, miau. ¿Qué si tú me amás? Me dicen la gata, miau, miau, miau. La gata. Corazón que mata, corazón que mata. Me dicen la gata, miau, miau, miau. Ay, calmate, Steve. Acá está, acá está, sí, querida en ellas. Con decirte que la velu me envidia. Habría que ver a quién le sale mejor la caracterización de la Joaquín. ¿Y a quién más le vas a venir a ella? Ah, está bien, está bien entonces, está bien. Yo podría ser la abuela de la Joaquín. Doña Joaquín. Sí, no, pero te juro que en cualquier momento le invito a la velu acá para hacer un vivo juntas. Ajá, ah, bien. Sí, un make-up, así acá. Vamos a hacer un coso de... Un tutorial de maquillaje. Si ustedes se fijan cómo me pinté los labios hoy, guriste. Sí. No tengo retorno de... Tengo de aire, así que... Mejor, mejor. Sí, porque si no me quedo más sorda de lo que estoy, guriste. Estoy haciendo tiempo ahí para que la gente entre al streaming ahí. Lo que pasa es que, bueno, el chinchaje, viste, es que más del Facebook. Ah, sí, aquel hijo de puta me pone a eso porque con esta ropa estoy la... La tigresa. Sí, por dos. La tigresa del oriente por dos. Es como que la tigresa del oriente y occidente, todo el globo te rasca. Bueno, bueno, te pasé la mano, la marga, ¿eh? Mirá que ahora empecé spinning con Pablito Marvedel. Capitán Planeta. ¡Spinning! Sí, más vale que sí. ¿Ahí? Media horita de spinning y media horita de funcional. Y sí, ahí ya me encontré con varias envidiosas ahí. Ah, sí, imagínate. Ya me di cuenta desde el momento que entré que ya me empezaron a envidiar. Bueno, listo, no le doy más tiempo, ya arranco. El que no entró, no entró. No, no, no. ADN Chajer y otro canal de YouTube. No, claro, ¿eh? Yo te dije estas cosas... Qué genial la señora Retamar dice Esteban acá. Estas cosas de chinchaje, estas cosas de chinchaje, mejor hacerla por Facebook. Después, después va a Facebook. ¡Ay, tío! Llegaste al barrio... ¿Cuál es 17 años? 17... 17 años, sí. 17 views. 17 views. 17... Viewers. 17 viewers. Pero, ¿qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos los Milley? Vos lo vas a ver. ¿Qué dicen ellos los Milley? Querían ellos, callate. ¿Qué? Callate que hablando de Milley... ¿Milley? Hablando de Milley, sí, de ahí el gatito mimoso del establishment. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo es que dijo la...? ¿Gatito mimoso del poder? Sí, del poder. ¿Cómo es que...? ¿El poder económico? La Bergman. La Bergman esa. ¡La Bergman! La Bergman esta. Bergman. ¿Vos sabés que vos sos muy como la Bergman, así sin filtro, sin este...? La Bergman. Sin filtro, sin este... Sarcástica. Callate, che, hablando de Milley, callate que me lo encontré ahí a él, Javier Silvestri, el otro día, escuchá. Qué suerte que tuviste. Pero sí, hay que suerte que suerte. Le dije, vení, filmame a mí. ¿Es cierto que la quería llevar de concejal? Mirá. No reunía las condiciones. Mirá que lo agarro una noche ahí medio copeteado a él, Javier Silvestri, y me ponía a mí de concejal. Escuchá, agarro y le digo, escuchá, merci, agarré el café y le dije, escuchá, Javier, le digo yo. ¿Hay esa confianza para hablarle así? Pero sí, no sé qué tanta confianza, ni siquiera salió el leto ni nada. Le digo, escuchá, Javier, le digo, ya empestaron, le digo yo, ya empestaron, ya empestaron con la venta de órganos, le digo yo. ¿Por qué? Ya empestaron, Javiercito, le dije yo, con la venta de hoy. Y sí, porque si ya arrancaron, yo quiero el de Luciano Castro, le dije. ¡Bueno! ¡Qué pelotón! ¡Joderán! ¡Fuera de él! ¡Fuera de él! Sí, callate, sí. Pero callate, qué relaje ahí, sí. Dejate joder con esto, dejate joder con los libertarios ahí, tanto que los fuimos a votar ahí. Ajá, vos también votaste. Sí, más vale que los fuimos a votar con la Patricia, nos filmamos y todo ahí, con el cuarto oscuro. Íbamos con la boleta de libertad y tiramos todas las de masa. Le dije yo, le dije a la Patricia, entrá al cuarto oscuro y ponete las boletas de masa en las tetas, Patricia. Y me dice, si ni teta tengo, bueno, ponete así. En el culo. Ponétela en el culo, en la calza, ahí en algún lado, o sea, acá, tirá la puta a las boletas de masa. Pero sí, callate ahí con los libertarios, al final, tanto, viva la libertad, viva la libertad, carajo, estoy ahí. Viva la libertad, ahora resulta que los tiene presos Macri. Pero salí de la luz, el neto Galimberti con el queso Borgesan. Otro también. Dominado, viejo. Pero sí, otro también. Sí, sí. Ahora dice que, escuchá, dice que se lo pone ahí a controlator, romántico de sí. ¿Quién? ¿El qué? ¿Galimberti o...? Y así al intendente de facto ahí, así, yopi, lo pone. Sí, sí. Hay un rumor, no sé si será así. Un rumor, sí, todo el mundo está ahí adentro, todo el mundo va a hablar con la gente ahí adentro y dice, sí, hace rato que maneja esto. Fulano el gobierno, otro al poder. Sí, sí. Fulano el gobierno, vengano al poder. Y claro, sí, encima escuchá. Sí. Escuchá. Yo lo tengo ahí a, lo tengo a mi vecino ahí que le puso el logo del, el logo del coso este del león al Peugeot. Ah, sí, el logo de la libertad avanza, de mi ley. Le puso así el logo, viste, que están todos con el león, el león, el león. Sí, sí, sí. Y agarro caso y le digo, escuchame una cosa a vos, Raúl, le digo, no entiendo ni, no sé ni pa' qué le ponés el logo ahí del león. Le digo, yo soy el animal que más te representa a vos, el ciervo, corneta viejo. Agarró, casó, casó y se reía nomás, se reía, ya te conozco bien todos los cuernos que tienen. Y sí, y aparte porque sabe que tengo razón, le digo, reíte nomás vos, le digo, guampa seca, le dije. Pero para colmo se, se le despertaron los celos ahí porque se le despertaron los celos después de que la hembra vieja ahí lo guampió como cinco veces ya. Pero salí de la luz ahí, ni, no sé. Recién ahí se acordó que tenía que ser celoso. Pero si la última criatura ahí que tiene, espera, él nomás sabe que es el morocho, bien coloradito, la curita. Es cosa con los celos, ¿no? Sí, sí, ahí te tiro la primera. Los celos, los celos, los celos, los celos no son producto del amor, sino de la inseguridad. Por lo tanto, la culpa del gobierno. Arriba, arriba, sí. ¡Esa! Ahí tenés, mirá, anotá. ¿A quién? Anotá, anotá esa frase para tu show de stand-up, Bulbo. Anótátela en la mano porque seguro que ni te acordás después. ¿Cuánto daño me ha hecho? Todos mis sueños quebró. Todos mis sueños quebró. ¿Cuánto daño me ha hecho? Lo prohibido, escuchá, perdónito, que te tiro esta. A ver, a ver. Anotála ahí para tu Face, ponele de estado mañana. Mañana, mañana, déjale este mensajito a la perla cuando esté acá con ustedes. Mirá, esto es para todos ustedes, para que lo anotan y lo pongan ya, lo pongan ya de estado. Lo prohibido sabe más rico. Dijo mi cuñada y se estaba tomando el vino de la mesa servida. Quería ella, la negra. Sí, se toma el vino y a veces si caza comida también le entran. Y una gallina que está recién saldrificada. A la parrilla. Che, escuchá, ustedes que andan en el puterío. Ah, sí, calmate. Ustedes sí que saben todo el puterío. A Briñardelo, pregúntale, y le andan todo. Ustedes sí, a Briñardelo también, sí que está escuchando ahí, que seguramente mande mensaje ahí que conteste. No sabe a cuál pone el queso ahí en Nación. Bueno, el queso, vamos a decir el queso, el queso. No sabe a cuál pone el queso en Nación Social. No, existe más Acción Social, se llama Ciudadanía e Inclusión. Bueno, sí, Ciudadanía. No existe más Ciudadanía e Inclusión. Sí, calmate. ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Centro de primera infancia? No, el otro, ¿cómo es? ¿Quién? ¿El de facto nomás te iba a decir? Modernización y gestión. Exacté. Escucha. ¿Pero y para qué? ¿Para qué querés saber? Y no, lo que pasa, Gurí, es que hay que ir sabiendo ya de quién hacés ese amigo. Así le empezamos a tirar flores ya de entrada. No, yo no sé, no tengo días de escuchar un rumor. No sé, para mí, Gurí, si me preguntan a mí, para mí tiene que ir la Dani Sirtori, Gurí. ¿Ciudadanía e Inclusión? Sí, sí, aparte, sí, más vale que sí. Aparte que ella sabe, después de ocho años. Tiene experiencia. Después de ocho años, cazó. Sí, aparte, trabajó en una ONG. También, sí, ella es de los barrios, conoce. Es de los barrios, claro. Conoce la necesidad de la gente. Patarragada, ¿cómo que dices? Conoce la necesidad de la gente y del chinchaje, sí. Aparte, sí, yo te digo, a mí sí me preguntan, a mí tiene que ir la Dani Sirtori, porque por lo menos con ella habla y te caga de risa un rato. Pero no es por eso que tiene que ir, tiene que ir por capacidad. Imagínate, imagínate si fuera la Moix, por ejemplo. Yo no la veo. Se le para, se le para a Linaria al lado y le dice, pero a estos negros hay que sacarlo a todos, hay que matarlo a todos. Escuchá, hablando de puterío. Y la Gisela Ross, tío, no sigue. No, parece que no. Eso me dijeron a mí. Parece que no. Dice que casó la roa ahí, le dijo, agarró la roa y le dice que le dijo a Estiopi, le dijo, y le preguntó, le dijo, escuchame Estiopi, le dijo, por sí o por no. Le dijo, le dijo la de Cici, bien de taquito, así que ella toda danzadito hace para ahí. Saca culito para atrás, le dijo, por sí o por no, le dijo, me vas a dejar, me vas a rajar la mierda. Y Estiopi, viste, tipo el patrón del mal, está con la cosita ahí. Saca la, saca la, la, como es el cosito, viste como tenía el patrón del mal. ¿Tienes la listita o qué? Callate, dice que sí que tiene Estiopi, así tiene la, la, el cuadernito chiquito. Saca la, saca la, me dice, anotado, viste, dice. ¿Qué es esto? No sé, ahí hay gente que está espiando ahí por el, no sé, guarda, eh. Guarda, guarda, tenga cuidado con quien entra, gurises, tierna, tierna, después. Y bueno, por eso te digo, me llega a ver vestido así, mirá, no sé qué puede llegar a hacer. Guarda. Por sí o por no. Por sí o por no, Patricia, me va a devolver los tuppers alguna vez, por sí o por no. Eso sí que, eso sí que no tienen paz con nadie, ustedes, gurises. Vos no tienen paz con nadie, nosotros no estamos haciendo nada. Otra también la Patricia. Somos la que está descocada. Otra también la Patricia, sí, pero escuchá. ¿Qué? Escuchá a la Patricia y sí, es que no querés que le saque el cuero después. Se quiso hacer toda la jefa de barrio ahí el otro día en la reunión de la comisión vecinal. Ah, vos vas a la reunión de la comisión vecinal. Más vale que sí que voy. Ah, está bien. Más vale que sí que voy. ¿Estás en algún lugar en la comisión vecinal vos? Sí, sí, ahí estoy con la Dani, ahí le estoy a mate. Yo me siento al lado porque sé que trae bizcochos siempre. Pero sí, ahí sí, sí, se quiso hacer. La guapa. Escuchá, pero levantó la cabeza esta otra también, mosquita muerta ahí. Se quiso hacer toda la opinadora, es serial ahí, la jefa de barrio. Pero ahí nomás la frené en seco, mirá. Dije, escuchá una cosa, mamita, tranquilizate, ¿sabes? Pero sí le clavé la vista y le dije, pero escuchá una cosa, mamita, te tranquilizás, ¿sabes? Te ponés tranquila. Ya sé, pero ¿en serio qué le dije así, gurista? No, no sé, no creo que sea tan así. Siempre sos la mala, la que les pone este... Pero sí, agarré, le dije... El freno a todos, nada. Le digo, ¿sabes una cosa, Patricia? Ya sé que sos la dueña del caballo, pero no te olvides quién es la dueña del hipódromo acá, mamu. Seguro que tenías esa frase, sí, ahí en la punta de la lengua, flor de piel para decirle. No es la nave, está el piloto. El piloto, ¿dónde está la bicicleta? Bien calladita que se quedó, bien calladita. Sí, seguro, ¿qué? Tengo otra frase, tengo otra frase épica, guriste. Bueno. La negra Retamar tiene otra frase épica. Sí. Hoy estoy con las máximas. Las máximas de la Retamar. Las máximas de la Retamar. Sí. Los aforismos de la señora Retamar. Por Dios. Escuchá, escuchá. Sí. Escuchá, esta es más... Esta es así, gurista, esta es como más... ¿Más qué? ¿Cómo te puedo decir? Así como más romántica. Más romántica, sí. Sí, esta es como más romántica, escuchá. A ver, ¿cómo es? Para el Estado, gurista, no te... Si no nos vamos a insultar y después a perdonar como Buldrich y con Milley, Entonces, no quiero nada con vos. Sonando en todos lados. Quería ella. Sí, seguro. Desde Glau pa' la envidiosa. Las envidiosas. Tu jaca. Escuchá, tu jaca. Tu jaca. ¿Qué? Está bien en todo así. Sí, encima. Sí, bueno, escúchense esta cosa ahí. Escúchense una cosa ahí, escúchense. Sí, bueno, dale. Al final se ponen aguacidas ustedes ahí, no sé. No, se la que hice una boluda detrás otra. Tanto periodismo serio, acá no hay nada serio acá en esta radio. No, acá hacemos periodismo serio. Escuché una cosa, los tres nomás, la Fargo, Bando y Perdomo. A ver, ¿qué? Me tienen que comprar un numerito de rifa ahí para el viaje de estudio del Kevin Jesús. ¡Oh! Está bien, te reconozco que es la primera vez que nos mangas algo para los guristas. Bueno, uno, guriste, uno por cabeza. El viaje de fin de curso ahí del año que viene. El de sexto, el de sexto año. Sí, sí, se van a Temayquén, ahí Parque de la Costa, ahí. Callate que tengo 10 meses ahí para lavarle la cabeza al celebro ahí para que no se largue a cazar comerazos ahí los animalitos de Temayquén. Pero no, ¿cómo va a ir? Y sí, guriste. No creo que sea tan salvaje. Y sí, guriste, a veces después me quieren cobrar los animales ahí de Temayquén. Mata a alguno ahí que es la última especie en extinción ahí. Tan salvaje el Kevin Jesús. Pero sí, tan salvaje los dos nomás. Y el otro día me cayeron con el hermano ahí con una bolsa de alpillera ahí con un animal adentro. ¡Ay, no! ¿Qué? Le dice, mirá, mami, mirá, mami, mirá, mami. Dice, cazamos, cazaron un lobisón, cazamos un lobisón, dice. ¿Cazamos un lobisón? Pero así un pobrecito, un pobrecito perro negro que siempre anda ahí en la calle. Allá cerca a la cancha de Curiyú, pobrecito. Lo habían gomeado al perro, pero no pueden ser, no pueden ser tan indios, guriste. ¡Lo mataron al pobre perro! ¡Cállate, sí! Cállate que lo tuve que enterrar en el fondo de las casas, a ver si se llega a enterrar a la Leti María y me cae con todas las de APA. A todas las envidiosas. ¿A qué hora hay spinning? ¿Ahora te vas a la clase spinning? Chao, tu raca, ¿no? Bien temprano, ¿qué crees? ¡Ah, ya fuiste! Más vale que sí. Ah, bueno, está bien. Un papito ahí, Pablito Morvedel. Bueno, se nota que estás empezando, ¿eh? Se nota que empezaste. Se nota que empezaste hace un día. ¡Anda a la puta que te parió!